Es el sentido que me clavó No, tranqui, tranqui, no pasa nada Bienvenidos al canal de Familia Rutera En este capítulo te contamos nuestro paso por la ciudad de Chicago Además, camino hacia el oeste de los Estados Unidos Nos encontramos con lugares de película Todo esto y mucho más, no te lo pierdas ¡Elly! ¡Elly! ¡Elly, guarda, ¡Elly! Familia Rutera El sueño que llevan Cruzar las fronteras En cuatro ruedas Con la vagabunda Con Ciro los niños Pasamos viajando, rompiendo barreras Nuestras venas son las rutas Somos sangre que la cruza Viajamos sin destino Y sumamos más amigos No te pierdas Que ya empieza la aventura Familia Rutera Oh, 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 oh No, la bocina terrible que tiró. Venimos a otra placita, porque hoy un día de calor increíble de un día para el otro, pero hoy calor, calor, del calor del verano. Así que venimos con la sombra y aprovechamos que hay una plaza y un parque para perros. Ahí está Nacho que aprendió a macarse solo, señores. En el camping del tío Francia macó solo, aprendió. ¿Qué quiere decir? Eso me da recuerdos de él y yo, porque obviamente íbamos por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Tu amiga. Aquí estamos en las afueras de Chicago. Aprovechando, Ciro haciendo honor al nombre. Hola Lauti. Y Lauti está por ir a una plaza. La plaza número 223 del viaje, más o menos. Venga, como va, contento. Aparte va, él se va trepando, va aprendiendo. Pasamos la noche en un crackle barrel acá, del otro lado de la autopista. Y nada, es zarpado el quilombo de movimiento, de autos, de fábricas. Así que hace calor también, como el día de ayer, que hizo un calor terrible. Y la verdad que no tenemos ganas de bajar a la ciudad. Esa es la realidad. Por un lado, las ganas de decir, estoy acá, paso a conocer. Y el otro lado, lo que uno siente. Y vamos a ir por ese lado. Como decía la frase de la vagabunda, cualquier camino que tenga corazón. Y el corazón nos dice que no entremos en la ciudad. Sí, vamos a pasar por la autopista. Vamos a pasar por arriba de Chicago. Y nos vamos a ir al norte, al estado de Wisconsin, para después retomar el oeste. Uno, dos y... ¿Conocen la montaña rusa de Arosmith? ¿Conocen a Slinky? Esto no le llega ni a los talones a la fuerza de esta montaña rusa. Arrraaaah! Acá tienes que seguir, eh? Mira, mira que lindo Mira, mira que lindo Dos conejitos o liebres son, mirá Ahí quedó uno Ahí se fue, se fue, se fue Ahí se fueron, Lauti Giro, mirá el conejito, mirá Ahí, Lauti, mirá Ahí se metió ¿Sabes cómo nos podés ayudar? Vas al buscador de YouTube, colocas la palabra familia rutera Luego vas al botón rojo y haces clic en suscribirte Y activas la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones ¡Y listo! ¡Me pinchó un bicho! ¡Ay, gordo y te pico! ¡Estaba capullado! Te pico, te pico ¿En la pierna? ¡En el dedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te falta el aire, Gordi? No, tranqui, tranqui, no pasa nada No pasa nada ¿Estás bien? ¿Te quieces a or efectivamente? ¿Te falta el aire, Gordi? ¿Te falta el aire, Gordi? ¿Te falta la vida? ¿Te falta el aire, Gordi? ¿Te falta el aire, Gordi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!